INTRODUCCIÓN Bienvenidos a un nuevo episodio de Desvelando Secretos, GPT y su Conocimiento. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la paleontología para descubrir al Perucetus Kelases, un gigante de la prehistoria que ha dejado una huella imborrable en la ciencia. ¿Estás listo? Suscríbete y acompáñanos en esta travesía única. Comencemos. Segmento 1. Descubrimiento del Perucetus Kelases. En las áridas tierras del desierto de Ica, en la costa de Perú, se ha hecho un hallazgo sin precedentes. Un grupo de paleontólogos ha desenterrado los restos de un vertebrado acuático que vivió hace 40 millones de años, y que se estima es el animal más masivo jamás registrado. ¿Qué significa este descubrimiento? Acompáñanos mientras exploramos las primeras pistas. Segmento 2. Características y especificaciones del coloso. 340 toneladas y 20 metros de largo. Estas cifras extraordinarias representan al Perucetus Kelases, un ser vivo que supera en masa incluso a la ballena azul. En este segmento, desentrañaremos sus características, la estructura de sus huesos y cómo su gigantesco peso le permitió una vida marina única. Segmento 3. La rama evolutiva de los basilosauridos. No es una ballena ni un antepasado de ellas. El Perucetus Kelases pertenece a una rama evolutiva extinta llamada basilosauridos. Vamos a explorar esta categoría intrigante, su historia, su distribución global y cómo este gigante peruano se convirtió en el más notable de todos los basilosauridos descubiertos. Segmento 4. Tecnología y reconstrucción virtual. Recrear este gigante prehistórico no es tarea fácil. En este segmento, veremos cómo los paleontólogos utilizaron el escaneo de luz estructurada, una tecnología avanzada en 3D, para armar virtualmente el esqueleto de este animal colosal. Segmento 5. El desierto de Ica y otros descubrimientos. El desierto de Ica no es ajeno a los hallazgos paleontológicos importantes. Aquí, también se descubrieron otras criaturas maravillosas y antiguos ancestros de las ballenas modernas. Acompáñanos en un recorrido por estos descubrimientos y cómo han contribuido a nuestra comprensión de la vida en la antigüedad. Segmento 1. Descubrimiento del Perucetus Kelases, extendido. 1.1. El desierto de Ica, un tesoro paleontológico. El desierto de Ica, ubicado en la costa de Perú, es un lugar de extremos. Con sus vastas extensiones de arena y clima árido, es difícil imaginar que este desierto sea un tesoro de fósiles. Pero bajo la superficie árida yace un registro fascinante de vida marina prehistórica, preservada en el tiempo. 1.2. El hallazgo inicial. El descubrimiento del Perucetus Kelases comenzó como una excavación rutinaria. Un equipo de paleontólogos de la Universidad de Pisa, Italia, estaba explorando la región cuando se toparon con algo inusual, grandes vértebras fosilizadas emergiendo de la Tierra. 1.3. Desenterrando al gigante. Lo que comenzó como un descubrimiento curioso se convirtió rápidamente en una revelación de proporciones históricas. Con cada pieza desenterrada, se dieron cuenta de que estaban frente a un gigante del pasado. Un vertebrado acuático que superaba en tamaño a cualquier animal conocido. La emoción y la intriga crecieron a medida que el equipo trabajaba arduamente para liberar los restos fósiles. De su prisión de roca. 1.4. Perucetus Kelases, el coloso de Perú. El nombre de Perucetus Kelases refleja su origen y su inmenso tamaño. Perucetus, que significa ballena de Perú, y Kelases, que denota su naturaleza gigantesca. Los científicos estiman que este animal alcanzó una masa de 340 toneladas y 20 metros de largo. Superando incluso a la ballena azul, el ser vivo más grande del mundo actual. 1.5. Un misterio evolutivo. Pero este coloso no es una ballena, ni tampoco un antepasado directo. Pertenece a una rama evolutiva extinta llamada basilosauridos, cuya existencia plantea preguntas intrigantes sobre la evolución de los vertebrados marinos y la vida en los océanos hace 40 millones de años. 1.6. Impacto global. El descubrimiento fue publicado en la prestigiosa revista Nature y rápidamente capturó la imaginación del mundo. La existencia del Perucetus Kelases no solo es un testimonio de la diversidad de la vida en la Tierra, sino que también representa un desafío y una oportunidad para entender mejor nuestra historia natural. Conclusión del segmento. El descubrimiento del Perucetus Kelases en el desierto de Ica es un hito en la paleontología. Nos ofrece una ventana única a un tiempo olvidado, un mundo donde gigantes como este coloso nadaban en los océanos, y nos deja con una sensación de asombro por lo que aún queda por descubrir. La historia del Perucetus Kelases no ha hecho más que comenzar, y su legado continuará inspirando y educando a generaciones futuras. Segmento 2. Características y especificaciones del coloso, extendido. 2.1. Un gigante sin precedentes. El Perucetus Kelases es una maravilla de la naturaleza. Con una masa estimada de 340 toneladas y una longitud de 20 metros, este gigante prehistórico supera en tamaño a la ballena azul, el ser vivo más grande en la actualidad. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Vamos a explorar las características y especificaciones que lo convierten en un coloso. 2.2. La estructura ósea. El peso total de los huesos del Perucetus Kelases es de 5 a 8 toneladas, el doble del peso óseo de la ballena azul. Su esqueleto robusto y denso le permitía anclarse en las aguas costeras sin ser afectado por las corrientes marinas. Cada vértebra pesa 100 kilogramos, una muestra de la magnitud del animal. 2.3. Alimentación y hábitos. A diferencia de las ballenas modernas, se cree que el Perucetus Kelases se alimentaba de cadáveres de otros vertebrados cerca del lecho marino, similar a ciertos tiburones de gran tamaño. La densidad de su estructura le permitía permanecer cerca del fondo marino, esperando su presa. 2.4. Los basilosauridos. El Perucetus Kelases no es una ballena ni un antepasado de ellas. Pertenece a una rama extinta denominada basilosauridos. A diferencia de los cetáceos modernos, los basilosauridos tenían mandíbulas bien desarrolladas con 44 dientes afilados, algo inusual en los mamíferos marinos actuales. 2.5. Adaptación a un ambiente hostil. El gigante prehistórico vivía en áreas costeras con alta actividad de olas, un entorno que habría sido desafiante para la mayoría de los animales marinos. Su adaptación única a este ambiente muestra una capacidad asombrosa para sobrevivir en condiciones extremas. 2.6. Reconstrucción virtual. Para entender completamente la morfología del Perucetus Kelases, los investigadores recurrieron al escaneo de luz estructurada. Esta técnica de registro en 3D permitió recrear el esqueleto virtualmente, un logro que ayuda a comprender mejor a este gigante del pasado. 2.7. Importancia científica. El descubrimiento del Perucetus Kelases tiene implicancias significativas en diversos campos, desde la paleontología hasta la biología evolutiva. Ofrece una nueva perspectiva sobre la diversidad de la vida en los océanos prehistóricos y desafía nuestras nociones actuales sobre los límites del tamaño en vertebrados. Conclusión del segmento. El Perucetus Kelases es un enigma de la naturaleza, un gigante que desafía nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Su descubrimiento abre nuevas puertas a la investigación y el conocimiento, y su historia continuará fascinando e inspirando a quienes buscan desentrañar los misterios de nuestro planeta. Segmento 3. La rama evolutiva de los basilosauridos, extendido. 3.1. Introducción a los basilosauridos. Los basilosauridos representan una rama evolutiva extinta y fascinante que nos ofrece una ventana a un periodo olvidado de la historia de la vida en la Tierra. Aunque no son ballenas, comparten algunas similitudes y diferencias clave con los cetáceos modernos. En este segmento, exploraremos en profundidad esta enigmática familia de mamíferos marinos. 3.2. Origen y evolución. Los basilosauridos aparecieron durante el periodo del Eoceno Tardío y se extendieron por todo el mundo. En ese tiempo, los océanos eran muy diferentes a como los conocemos hoy. Los restos de estos impresionantes vertebrados marinos se han encontrado en lugares tan dispares como Egipto, Pakistán, Estados Unidos y, más recientemente, Latinoamérica. 3.3. Características distintivas. A diferencia de las ballenas, los basilosauridos poseían una mandíbula bien desarrollada con 44 dientes afilados. Su estructura dental sugiere que eran depredadores feroces, capaces de cazar presas activamente en lugar de alimentarse por filtración como muchas ballenas modernas. 3.4. Hábitat y comportamiento. Los basilosauridos habitaron en diferentes ambientes marinos, desde costas agitadas hasta océanos profundos. Su estructura ósea densa les permitía navegar en condiciones desafiantes. Aunque no sabemos todos sobre su comportamiento, su anatomía sugiere una vida adaptada a la depredación y a la alimentación de carroña. 3.5. Extinción y legado. La extinción de los basilosauridos sigue siendo un misterio. Podría haber sido el resultado de cambios en el clima o en el ecosistema marino. Lo que sí sabemos es que dejaron un legado en forma de fósiles que ha enriquecido nuestro conocimiento de la historia de la vida en los océanos. 3.6. El Perucetus quelases, el basilosaurido más notable. El espécimen encontrado en Perú es el más notable de todos los basilosauridos descubiertos. Su tamaño y características únicas ofrecen una visión sin precedentes de esta rama evolutiva. Representa no sólo un hito en la paleontología, sino también un testimonio vivo de una época pasada. 3.7. Conexión con la paleontología moderna. La tecnología moderna ha permitido a los paleontólogos recrear los basilosauridos de una manera nunca antes posible. El uso de técnicas como el escaneo de luz estructurada ha revolucionado nuestra capacidad para entender estos, gigantes del pasado. Conclusión del segmento. Los basilosauridos son una puerta a un mundo prehistórico olvidado. Su estudio continúa desvelando secretos sobre la evolución, la ecología y la biodiversidad de los océanos antiguos. El descubrimiento del Perucetus quelases es un emocionante capítulo en esta exploración continua, que demuestra que todavía hay mucho por aprender sobre nuestro planeta y su rica historia. Segmento 4. Tecnología y reconstrucción virtual, extendido. 4.1. La necesidad de tecnología en paleontología. La paleontología no es sólo un trabajo de campo, es también una ciencia en constante evolución que se beneficia enormemente de los avances tecnológicos. La reconstrucción virtual y la tecnología 3D son herramientas esenciales en la comprensión de criaturas prehistóricas como el Perucetus quelases. 4.2. Escaneo de luz estructurada. El escaneo de luz estructurada es una tecnología innovadora que permite capturar la geometría de objetos, tridimensionales sin contacto físico. En el caso del Perucetus, esta técnica fue vital para armar el esqueleto de forma virtual, ya que una sola vértebra pesaba alrededor de 100 kilogramos. 4.3. Modelado 3D y reconstrucción virtual. La reconstrucción virtual no sólo ayuda en la visualización del esqueleto, sino también en el análisis de su función y comportamiento. La modelación 3D permite a los científicos explorar cómo estas criaturas gigantes se movían, comían y vivían. Se puede simular cómo nadaban en el agua, cómo masticaban su alimento y cómo interactuaban con su entorno. 4.4. Implicancias en la biomecánica y morfología. La capacidad de modelar y simular la estructura de estas criaturas ofrece insights únicos en su biomecánica y morfología. Por ejemplo, la densidad de los huesos del Perucetus quelases brinda pistas sobre cómo el animal se mantenía sumergido y cómo se anclaba en aguas con alta actividad de olas. 4.5. Aplicaciones en otros campos. La tecnología utilizada en la reconstrucción virtual no está limitada a la paleontología. También se aplica en campos como la arqueología, la ingeniería, la medicina y más. Las técnicas que permiten recrear a gigantes prehistóricos también pueden usarse para preservar patrimonio histórico, diseñar estructuras complejas o realizar análisis médicos detallados. 4.6. Desafíos y limitaciones. A pesar de los avances, la tecnología también tiene sus desafíos. La precisión, la resolución y la interpretación de los datos pueden ser complejas. Además, las piezas faltantes y la deformación de los fósiles añaden dificultad en la reconstrucción precisa. 4.7. Futuro de la tecnología en paleontología. El futuro es prometedor. Con la continua mejora de las tecnologías de escaneo y modelado, la paleontología puede esperar revelaciones aún más sorprendentes sobre nuestro pasado. La colaboración entre paleontólogos, ingenieros y expertos en tecnología será clave para desbloquear más misterios de la historia de la vida en la Tierra. Conclusión del segmento. La tecnología ha transformado la paleontología, permitiendo explorar y entender el pasado de una manera nunca antes posible. La reconstrucción virtual del Perucetus Kelases es un ejemplo brillante de cómo la ciencia y la tecnología pueden unirse para desvelar secretos de nuestro mundo prehistórico. Segmento 5. El desierto de Ica y otros descubrimientos, extendido. 5.1. El desierto de Ica, un tesoro paleontológico. Ubicado en la costa de Perú, el desierto de Ica es un vasto territorio que ha resultado ser una mina de oro para la paleontología. Su clima árido y geología única han conservado una gran cantidad de fósiles, ofreciendo una ventana a un mundo perdido hace millones de años. 5.2. Cetáceo cuadrúpedo más antiguo. En este mismo desierto, los científicos descubrieron el cetáceo cuadrúpedo más antiguo conocido. Este hallazgo ha sido fundamental para entender la evolución de las ballenas y cómo pasaron de ser criaturas, terrestres a los majestuosos mamíferos acuáticos que conocemos hoy. 5.3. Livyatan Melvilley, un cachalote titánico. Otro descubrimiento relevante en el desierto de Ica es el Livyatan Melvilley, un cachalote gigante con dientes de hasta 36 centímetros de largo. Este antiguo depredador, nombrado en honor al autor de Moby Dick, Herman Melville, reinaba en los océanos durante el mioceno. 5.4. Ancestro más antiguo de las ballenas barbadas modernas. Los fósiles del ancestro más antiguo de las ballenas barbadas modernas también fueron encontrados en Ica. Estos fósiles proporcionan una valiosa información sobre cómo evolucionaron estos mamíferos marinos y cómo se adaptaron a diferentes dietas y entornos. 5.5. Geología y condiciones favorables. La geología del desierto de Ica ha jugado un papel clave en la preservación de estos fósiles. Su terreno desértico y condiciones climáticas han mantenido los restos en un estado casi prístino, permitiendo a los científicos estudiarlos en detalle. 5.6. Impacto en la comprensión del ecosistema prehistórico. Los descubrimientos en el desierto de Ica han tenido un profundo impacto en la comprensión del ecosistema prehistórico, revelando la diversidad y complejidad de la vida marina en diferentes periodos geológicos. Han ayudado a trazar la evolución de varias especies y a entender cómo interactuaban en su entorno. 5.7. Futuro de las investigaciones en Ica. El desierto de Ica sigue siendo un lugar de gran interés para los paleontólogos y es probable que continúen, emergiendo nuevos hallazgos en los próximos años. Con cada descubrimiento, se suman más piezas al rompecabezas de la historia de la vida en nuestro planeta. Conclusión del segmento. El desierto de Ica es un testimonio viviente de la rica historia de la vida en la Tierra. Desde ballenas gigantes hasta cetáceos cuadrúpedos, cada descubrimiento revela una faceta nueva y emocionante de nuestro pasado. A través del estudio de estos fósiles, somos capaces de conectar con un mundo que, aunque lejano en el tiempo, sigue siendo una parte integral de nuestra historia natural. Conclusión final. En el vasto desierto de Ica, la historia de la Tierra se cuenta a través de los fósiles, formando una enciclopedia viviente de la evolución, la adaptación y la supervivencia. La sorprendente revelación del Perucetus chelases, un titán de los océanos, no es simplemente un hallazgo asombroso, es un recordatorio de la maravilla y la complejidad de nuestro planeta. La historia del Perucetus chelases y su rama evolutiva extinta, los basilosauridos, destaca el intrincado árbol de la vida y cómo las criaturas de la antigüedad han moldeado el mundo natural tal, como lo conocemos hoy. Nos obliga a reconocer nuestra humilde posición en un ecosistema rico y diverso, que ha sido el hogar de gigantes inimaginables. Además de esta extraordinaria criatura, la variedad de descubrimientos realizados en Ica, como el cetáceo cuadrúpedo más antiguo y el cachalote titánico Livyatan Melvilley, nos ofrecen una perspectiva única y una apreciación más profunda de la vida marina prehistórica. Nos permiten viajar en el tiempo, descubriendo secretos largamente olvidados. Los avances tecnológicos en la reconstrucción virtual y el escaneo en 3D han revolucionado la manera en que estudiamos estos fósiles, permitiéndonos no sólo observar sino también interactuar con estos tesoros del pasado. Esto representa un paso significativo en la comunicación de la ciencia y en acercar estos descubrimientos a personas de todas las edades y orígenes. La historia del desierto de Ica y sus descubrimientos no se limita sólo a la paleontología. Es una historia sobre la curiosidad humana, la pasión por la exploración y la eterna búsqueda de comprender nuestro lugar en el universo. Nos recuerda que, a pesar de todo lo que hemos aprendido, aún hay mucho por descubrir. Desde el canal Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. La aventura apenas comienza, y hay muchos más secretos por desvelar. Así que sigan con nosotros, porque cada episodio es una nueva oportunidad para aprender, asombrarse y conectarse con nuestro pasado, nuestro presente y posiblemente, nuestro futuro. Hasta la próxima vez.